Bienvenidos una vez más a un programa del Bataka TV. En esta ocasión tenemos un gran baterista con una grande trayectoria, él es Tomás Duque. También tenemos una grande sorpresa hoy. Estamos con Mabú Percusión, quien se une a la familia a apoyar el Bataka Face y el Bataka TV. Son unos excelentes cajones que nos han llegado. Vamos a estar hablando en unos próximos capítulos sobre el cajón, pero pueden seguir a Mabú Percusión en sus redes sociales. Así que, ¡ruédame esa intro! Mabú Percusión 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 Gracias por ver el video. 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 Chau.